Bueno, hay muchos trascendidos en torno al Guadalajara y estos son algunos de los nombres que más suenan para reforzar al equipo, algunos muy adelantados, ayer por la noche muchos daban por un hecho lo de Marcel Ruiz, el joven futbolista de Gallos Blancos, Irán Mier, del mismo equipo también, Iría Chivas según se ha dicho, ha aparecido el nombre de Dieter Villalpando, el futbolista de Necax en las últimas horas, está lo del cachorro Montes, el propio futbolista de Rayados declaró la semana pasada que si existiera un presunto interés le gustaría que cuando menos se platicara con la directiva de Rayados, Montes ha quedado casi sin minutos este torneo y lo de Alexis Vega, el delantero del Toluca que ha llamado mucho la atención, que está teniendo un muy buen torneo y que también se dice podría ser posiblemente la falta de gol que tiene Chivas. Jesús Bernard en Guadalajara, para saber Jesús, cuáles de todos estos nombres son una realidad y están ya negociándose para llegar al Guadalajara. ¿Cómo andas? Buenas tardes. Saludos a todos en la mesa de los capitanes, buena tarde con las novedades del equipo del Guadalajara que se prepara para enfrentar a los Tigres este fin de semana, se ha movido mucho en el ambiente lo que quiere, lo que necesita, lo que busca el equipo de Chivas, hasta el momento es imposible decir este ya está porque no ha habido esa firma digamos del jugador con el contrato que lo vincule al Guadalajara, pero hay varios de los elementos que buscan que ya están cerca. Tal es el caso de Irán Mier, defensa central del Querétaro, Alexis Vega, delantero todavía del Toluca y el mediocampista Dieter Villalpando del Necaxa, quien de hecho durante el fin de semana estuvo en la ciudad de Guadalajara solucionando este tema. Hay otro par que aparecen por ahí, lo de Marcel Ruiz, el jugador de Querétaro, que piden cerca de 8 millones de dólares por este futbolista y el caso de César Montes que ahí del zaguero de rayados dependería mucho el tema de Yair Pereira, si renueva o no con el equipo del Guadalajara, porque hay que recordar que a Yair se le acaba el contrato al terminar este semestre. Yair le ha pedido a la directiva una extensión de dos años, la directiva solamente le ofrece uno más y ahí están en el estir y afloja para pues determinar cuál va a ser la situación de este jugador. En caso de no haber arreglo, él quedaría libre al culminar este certamen y ya se habla de Veracruz como uno de los equipos interesados en este futbolista. Otro de los temas es el de Javier Eduardo Lachófis López, quien ya renovó su contrato, sin embargo, él pudiera ser utilizado como moneda de cambio. La directiva tiene en plan es el darle salida a alguna otra institución a préstamo para que pueda tomar minutos y que después regrese al Guadalajara. También como moneda de cambio está la opción de Alan Pulido, de quien se habla podría ir a los rayados de Monterrey y el caso de Laris Hernández, quien ha bajado un poco su rendimiento en el último torneo. Miguel Ponce tomó la titularidad en el último duelo de Liga contra León y él pudiera funcionar como otra de las monedas de cambio al ser uno de los sueldos más altos del Guadalajara. Es lo que tenemos desde Verde Valle. Regreso con ustedes al estudio. Saludos. Gracias Jesús. Abrazo hasta Guadalajara. ¿Qué le urge más, Roberto Achivas, hoy de todos estos nombres? Si, digamos, los tuvieras que jerarquizar, ¿por cuál tendrían que apostar más en Guadalajara? Lo que le caiga es bueno, ¿no? Pero un central entre Iramier o Montes y Marcel Ruiz me parecen muy buenas opciones. Lo ideal sería que el Guadalajara produjera más futbolistas. Entiendo esta problemática de nada más atenerte al mercado nacional y que se encarecen los jugadores mexicanos. Entonces, está bien que a veces busques a los grandes futbolistas mexicanos que van destacando, que empiezan a sobresalir porque ya las figuras simplemente van a estar fuera de tu alcance. En ese sentido, Iramier, Marcel Ruiz me parecen muy buenas opciones. Pero lo que le urge al Guadalajara es volver a producir más futbolistas. Futbolistas en cantidad y en calidad como tradicionalmente lo hizo. Se habló mucho ayer cuando se dio o sonó mal lo de Marcel Ruiz Pietras. Mucha gente dijo, está bien Chivas, pero si va a salir que se vaya a Europa. Los jugadores en Argentina, en Brasil, de esa edad que destacan, se van directamente a Europa. ¿Por qué el paso de Chivas? Y algunos decían que hasta retroceso podría ser para Marcel Ruiz. Porque se refieren un poco a lo de Orbelín Pineda podría ser, ¿no? Pero Orbelín ya ha tenido buena campaña en Chivas, no las últimas fechas, pero lo ha hecho. Yo no le veo ninguna problemática para que a sus recién cumplidos 18 años Marcel Ruiz llegue a Chivas, al contrario. Creo que inclusive y con el respeto para los gallos del Querétaro tiene más proyección el Guadalajara pensando en una extensión de esa proyección hacia Europa. Y a mí también me encanta, pero también estoy en el acuerdo de lo que dicen que gran parte de la inversión de Chivas tendría que ser con su trabajo de fuerzas básicas que de repente lo descuidan un poquito. Ahí tendría que ser, pero de los nombres que se manejan, yo te puedo decir que me gustan todos. Lo del Cachorro Montes me encanta, casi no tiene actividad en Monterrey y recién a mediados de año jugó el torneo de Tulón en la selección mexicana y él era el capitán del equipo de la selección mexicana. Es un muchacho ya con mucho recorrido a pesar de sus veinte años. Me llama la atención lo de Pereira que se mencionaba que si no firma contrato el Veracruz es una opción porque en términos, digo, en circunstancias normales el caso de Pereira ya no va a jugar en México. No sé si estén asustados los dirigentes con la COFESE que ya está encima de ellos y digan, no, 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 Pereira, no pasa nada, no firmes. Puedes ir donde tú quieras, ¿no? Y tienes el mercado abierto en México. Hay otros diecisiete equipos para... Como siempre, porque somos muy lindos y muy solidarios con el futbolista, ¿no? ¿Le hacen falta tantos futbolistas hoy a Chivas? ¿Tienen que reforzar tanto al plantel? Yo creo que los refuerzos de Guadalajara, con todo respeto a lo que están mencionados, tienen que ser de otro nivel de calidad. Es decir, yo creo que son buenos, Mier y el Quechor, Montes y todo, y Marcel Ruiz, yo creo que son buenos. Pero yo estoy acostumbrado a ver a un refuerzo, por ejemplo, en aquel Guadalajara, el Wendy Mendizaba, el que venía de España. Yo hablo de ese nivel de refuerzo. No anda la economía por esas cosas, Mier. Entonces, tiene que ver sus divisiones inferiores lo mejor posible. Si van a hacer un gasto que lo hagan bien. Yo creo que Guadalajara necesita muchísimo más, hablo de futbolísticamente hablo de niveles de calidad, que lo que están mostrando. No sé si la economía de Chivas está para eso, y no sé si están disponibles esos futbolistas de mayor renombre. Es decir, no sé qué club hoy en México le va a decir a Chivas, pues ahora le negociamos a, no sé. Sí, aquí. O traete al Chicharito. O traete al Chicharito, o traete a Morelos. Y a Fernández, por hablar de figuras. Sí, ya consolidadas, ¿no? En muy buen momento. No sé si están disponibles, ¿no? Evidentemente Oribe. O sea, no. Por eso estos nombres me encantan, porque además son jugadores que sí tienen, son joyas en bruto, que tienen mucho futuro. El caso de Marcel Ruiz y de Alexis Vega. Alexis inclusive paró su carrera como un año por una lesión, pero él muy jovencito ya había debutado en el Toluca. Creo que fue Pepe Cardoso, ¿no? El que lo debutó. A mí me gustan mucho estos jugadores. El que menos ha podido crecer dentro de todos, creo, es Dieter Villalpando, ¿no? Que ha tenido altibajos. Sí, que parecía que despuntaba, luego volvió hacia atrás como a tomar vuelo, lo volvió a intentar en Necaxa y no ha podido todavía dar ese salto de calidad. Y después el problema también es que dan por hecho que el jugador que te traes va a jugar igual a donde lo trae. Claro, tiene que ver muchas cosas. No, Marcel Ruiz que es una promesa maravillosa del fútbol mexicano, bueno, ya una realidad, pero con un futuro inmenso. No sabemos cómo funcionaría en Chivas, el cambio de ciudad, el cambio de equipo, el cambio de técnico. Rafa Puente ha sido muy importante para que Marcel Ruiz haya hecho todo lo que haya hecho. Y luego lo que sí juega, y lo sabes bien tú, que es jugar en un equipo con otra cosa. Presión distinta, ¿no? Otros receptores, otra atención mediática. Claro. Otra responsabilidad. Y coincido con Pietras, si ya ves como retroceso de llegar a Chivas, entonces no entiendes lo que son las Chivas, ¿verdad? Siempre será para cualquier futbolista, como trampolín para aspirar a ir a Europa. Lo mejor que puede ser Chivas, América, si estás en cualquier otro equipo. O sea, vete a Chivas, América, Cruz Azul, equipos de más proyección y más renombre. Bueno, pues así las cosas con Guadalajara, de cara a su participación en el Mundial de Clubes, antes despedirán el torneo en casa ante Tigres, sin mayor trascendencia el partido para las Chivas. Rebe, contigo.